Y otra vez, su lujo, la venerada Al escuchar esta canción, lamentarás y sufrirás Sé muy bien que te vas, recordarás o te olvidarás, amor Sé que pronto regresarás, amor, de tu mente olvidarme jamás podrás De tu corazón un suspiro irá, buscando la ilusión De tener junto a ti tu primer amor Sé que pronto regresarás, amor, de tu mente olvidarme jamás podrás De tu corazón un suspiro irá, buscando la ilusión De tener junto a ti tu primer amor Música Al escuchar esta canción, lamentarás y sufrirás Sé muy bien que te vas, recordarás o te olvidarás, amor Sé que pronto regresarás, amor, de tu mente olvidarme jamás podrás De tu corazón un suspiro irá, buscando la ilusión De tener junto a ti tu primer amor Sé que pronto regresarás, amor, de tu mente olvidarme jamás podrás De tu corazón un suspiro irá, buscando la ilusión De tener junto a ti tu primer amor Eso Música ¡Échalo feliz! Música 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 Música